6.47 de la mañana, seguimos con más información y le seguimos hablando del carismático presentador J. Mario Valencia, que era oriundo de la ciudad de Medellín. Allí se formó como bachiller antes de viajar a Bogotá. Andrés Noreña nos cuenta sobre esta época de la vida de J. Mario y qué dicen los antioqueños. Catalina, televidentes, justamente estamos donde se formó como bachiller en el Liceo Salazar Herrera, ubicado en el barrio La América, muy cerca de donde él creció. Y estamos en una oficina por un lugar muy especial. Esta es la Secretaría General. Y vamos a mostrarles algunos de los registros que en vida dejó este carismático personaje, quien ingresó a esta institución en el año de 1969. Me acompaña Nicolás Londoño. Él es coordinador académico hace más de 37 años aquí en esta institución. Conoció a J. Mario Valencia. Y bueno, le vamos a preguntar, muy buenos días, cuéntenos de qué se tratan estos folios que tenemos en IMAG. Sí, buenos días. Tenemos acá el libro de matrículas. Cuando él se matriculó a cursar precisamente el grado sexto, lo que llamamos ahora el grado undécimo. Aquí podemos apreciar la firma de doña Cecilia, su señora madre, y la firma de J. Mario, aceptando el contrato de matrícula en la institución. Él se graduó en el año de 1975, ¿cierto? Aquí justamente vamos a mirar en otro de los folios el registro justamente del grado, donde está la firma, ¿cierto? Recibió su título de bachiller, entonces aparece en el numeral 99 Valencia Y. Jorge Mario hizo firma de que recibió su diploma de bachiller en la institución justamente en ese año 1975. ¿Qué tan buen bachiller era? ¿Qué tan buen estudiante era? Porque aquí también tenemos registro de sus calificaciones justamente. Vamos a observar. Bueno, en ese entonces se calificaba también con números. Cuéntenos usted más detalles. Sí, en ese entonces eran cinco periodos académicos y la evaluación era de uno a diez y allí se pueden apreciar claramente las notas que obtuvo J. Mario para graduarse como bachiller. Además, pues es muy importante decir que toda la manera como él se destacó en la institución, por lo que llamamos las artes escénicas, el teatro, y fue uno de los fundadores de la tuna de nuestra institución. Siempre, digamos, tendiendo hacia el lado comunicativo, al lado de la comunicación. Estuvo muy presente, señor. Completamente. Todo el tema relacionado con las comunicaciones, participando en todos los actos de comunidad. Estaba atento a ser buena referencia del colegio y yo creo que fue un hombre que se llevó nuestro lema de ciencia y virtud de nuestro liceo Salazar Herrera. Es un ilustre egresado, fue muy cercano, estuvo atento siempre a los encuentros de egresados de su grupo, que es uno de los grupos más especiales que tiene la institución como egresados. Muchísimas gracias, coordinador. El colegio ha dispuesto que para después que los alumnos lleguen a vacaciones, porque hay que decir, ayer salieron justamente a vacaciones de varios homenajes aquí, sobre todo en la institución Liceo Salazar Herrera, entre ellos una misa donde estarán presentes todos los estudiantes, algunos de los egresados y claro, todas las directivas. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.